Pasada las 4 de la tarde de este viernes 16 de marzo, en la calle 28 con carrera cuarta, barrio Simón Bolívar de San Gil, se presentó la emergencia. Gracias al aviso de la comunidad, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con el apoyo de la Policía Nacional llegaron al sitio, donde se dispusieron a combatir un incendio forestal que crecía con rapidez, debido a los fuertes vientos y la presencia de vegetación. El hecho causó pánico en la comunidad y ante alerta en el organismo de socorro, ya que el fuego alcanzó unos cables de energía eléctrica, causando la caída de los mismos. Ante esta adversidad y el riesgo que representaba la electricidad en el lugar, las unidades bomberiles tuvieron que trabajar ciertos puntos de la conflagración, teniendo precaución de no hacer contacto con el cableado. Pasado un tiempo, hicieron presencia funcionarios de la electrificadora de Santander, quienes suspendieron el servicio eléctrico en el sitio, y así, los bomberos lograron terminar su labor controlando las llamas que amenazaban algunas residencias. Por el momento se desconoce qué pudo haber causado este incendio forestal. Las autoridades competentes investigan la situación y así, esclarecer el hecho. Igualmente se hace el llamado a la comunidad, especialmente propietarios de predios sin construir, para que adelanten la limpieza de estos y así evitar que produzcan emergencias como la vivida este viernes en el sector Simón Bolívar. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.